Los Caetes de Linares fue un conjunto mexicano famoso por sus corridos, canciones tradicionales de estilo balada sobre temas múltiples como causas sociales, criminales o héroes del norte de México. Son un conjunto también conocido como grupo norteño y sus acordeones y bajos sextos son bien conocidos tanto en México como en el sureste de Estados Unidos. También son conocidos por su aparición en películas clásicas mexicanas e innumerables apariciones en programas sindicados a nivel nacional en México y Estados Unidos. Esta banda se formó en 1960 en la ciudad de Linares, en Nuevo León, por Homero Guerrero. La idea de Los Caetes se debió al hecho de que cuando era un niño el sueño de Guerrero era asistir a una academia militar. Sin embargo, debido a los problemas económicos que estaba experimentando su familia, decidió dedicarse a la música. Comenció a tocar un bajo sexto, cantando en fiestas familiares, festivales, escuelas y en la fase principal de Linares, Nuevo León. En 1961 incluyó una acordonista con el nombre de Dan Moreno. El grupo fue utilizado como la acordon y el bajo sexto. Comenzaron a tocar por toda la ciudad de Linares debido a que Homero y Adán Hernán Bus de Linares. Los lugareños le dieron el nombre de Los Caetes de Linares. En 1967, a Don Moreno dejó la banda debido a los acuerdos con el grupo. En 1968, Samuel Zapata ingresó como el segundo cronista de Los Caetes de Linares. Homero y Samuel grabaron su primera grabación para Discos del Valle, una compañía discográfica de Houston, Texas. Tuvieron sus primeros singles como Sácame, Sácame, El Ranchero. Soy ranchero, rancherito, porque lo voy a negar. Me gusta tirar un grito y acordarme del palmar. Qué bonito los maizales se miran en mi labor. Rodeadito de nopales chiquitín. El rogón, estoy pagando, quiero que sepas, entre otros. Debido a problemas familiares, Samuel Zapata se fue obligado a abandonar el grupo en 1968. A finales de ese año, Candelario Villarreal ingresó como el tercer acuerdos de Los Caetes de Linares. Homero y Candelario hicieron presentaciones locales en Monterrey, Linares y el sur de Texas. Antes de que Lupe Tijería se no iba al grupo, Homero Guerrero y Samuel Zapata habían grabado en la compañía Discos del Valle. Este fue el comienzo de Los Caetes de Linares, sin embargo, todavía seguía siendo un grupo local. Cuando Homero Guerrero escuchó por primera vez a Lupe Tijería, inmediatamente le incorporó la banda. Ambos discutieron nuevas grabaciones. Homero Guerrero aceptó la propuesta de Lupe e hizo una grabación en 1974 con un corrido compuesto por Lupe Tijería, con el nombre de los dos amigos. Estos son completamente nuevos para Los Caetes de Linares. Comenzaron a recorrer la mayor parte de México y el sureste de los Estados Unidos, así como lugares como Chicago y Los Ángeles. Con grandes comunidades mexicanas se convirtieron en un gran éxito. Lupe Tijería le dio a Los Caetes de Linares el estilo para llegar a los rankings en la cima de las listas. Con un estilo único para tocar sus canciones y con sus mejores éxitos en la radio, estaban en la cima del mundo. Con dos, Homero Guerrero murió en un accidente automovilístico en la carretera de Monterrey y de Reynosa. Esto golpeó el mundo de la música y su familia. Tenía tres hermanos, Benjamín, Alfredo Juan, que no estaban musicalmente involucrados en el momento de su muerte. También tuvo siete hermanas, Gloria Esperanza, María Esther, María Guadalupe, Ruth Elizabeth, Blanco Oralía, Blanca Estela e Irma Yolanda. Miles de personas asistieron al funeral. La industria de la música estaba en estado de shock al creer que uno de los mejores músicos de todos los tiempos, que era un excelente tocador de bajo sexto, que tenía una voz tan increíble, ahora se ha ido. Dejando a Lupe Tijería como el único sobreviviente de Los Caetes de Linares, amigos y familiares se reunieron para decir su último adiós a Homero Guerrero. Últimos años Después de la muerte de Homero Guerrero, Ernesto Váez tomó su lugar en el grupo. Lupe Tijería tuvo éxito con Los Caetes de Linares. En ese mismo año, debido a su bolero llamado, Adiós Amigo del Alma. Adiós Amigo del Alma, en mi corazón no hay calma, ya me voy a resignar. Adiós Amigo del Alma, en mi corazón no hay calma, ya me voy a resignar. Tijería tenía pensado no volver a tocar nunca más en honor a su compañero de la larga vida, pero la gente simplemente se negó a dejar ir a Los Caetes de Linares. Esto motivó a Lupe a recoger su acordeón una vez más. Después de que el Doomer, original para Los Caetes de Linares, se hiciera cargo de la voz principal y guitarrista Ernesto Váez y Lupe Tijería, tocaron estadios agotados y aparecieron siempre en domingo en el show de Juni Canales. Ernesto Váez, el favorito de Homero, y él solo aparecía apropiado para Ernesto acercarse y tocar junto a Lupe y Homero. Homero, Lupe y Ernesto también aparecieron en varias películas. Muchos tienen la impresión de que Lupe Tijería y Rosendo Cantú son los únicos miembros originales de la banda que siguen actuando, pero la verdad es que Rosendo no era un miembro original de la banda. De hecho, Rosendo no se unió hasta que Ernesto, que había estado con Homero desde el principio, dejó la banda en el 2016, y fue entonces cuando Lupe le pidió a Rosendo que se uniera. Homero Guerrero Jr. es parte de los miembros originales, así como también el hermano de Homero. Homero, Alfredo Guerrero de la Cerda, después de la separación, en el 2007, Rosendo, al ver que el contrato de los cadetes de Linares había terminado con Rammers Records, Rosendo solicitó comprar los derechos para actuar legalmente como los auténticos cadetes de Linares. Lupe, quien en realidad trajo a Rosendo, ahora había perdido el nombre que él y Homero trabajaron tan duro para formarlo. Ambos se dirigieron en direcciones diferentes, formando a cada uno su propia banda. Eventualmente, después de un litigio sobre el nombre en el upso, Rammers Records terminó siendo propietario de la marca de los cadetes de Linares. Más tarde, Rammers perdió la marca registrada a Sammy Records de Houston, Texas. Una variedad de grupos musicales que comenzaron después de la muerte de Homero, han sido influenciados por el estilo de los miembros originales, Homero Guerrero y Lupe Tijerilla. Después de que la gente comenzó a hacer sus propias bandas con el nombre de los cadetes de Linares, a Lupe no le gustó porque él y Homero hicieron ese nombre con mucho esfuerzo. Así que para él, la música de los cadetes de Linares era para todos, pero no el nombre. Lupe Tijerilla murió en el escenario de problemas respiratorios el 5 de julio de 2016. Aunque ninguno de los fundadores esté vivo, los músicos que tocaron con Lupe Tijerilla antes de su muerte, siguen actuando bajo el nombre de los cadetes de Linares.